Ok, entonces, el nano va a creer, a ver qué quiere decir este nano, vaya, entonces estamos ya listos, tenemos ya los cuartos de final, tenemos clasificadas a Bessie, a Pei, a la Nayeli, a la Norma, a la Alejandra y a Armando, el chiquitín que está por allá. Ok, de esta ronda van a pasar nada más cuatro, en los primeros cuatro lugares se van para la siguiente ronda, ¿qué pasaría si hay empate de puntuación? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hay un empate? Así como ha habido en todas estas rondas, digamos que los cuatro primeros lugares sacan un puntaje. No, porque estamos volviendo a lo mismo, o sea, estamos a lo mismo, previamente. A la moneda se me hace bastante injusto. ¿Qué se va en aduelo? No, pero es que aduelo, volvemos a lo mismo, como que estén participando, pues, y los jueces tienen que otra vez volver a calificar y todo. ¿Ah? No, es lo mismo que la moneda. ¿Qué se ha enduro? ¿Qué se ha enduro? ¿Qué se ha enduro y que se quede bajado? ¿Y si siempre hay aún así? No, es que se quede un duelo por un minuto. Pero el mismo juez tienen que volver a evaluar otra vez. ¿Sabes qué puede hacer? Es que no le hace preguntas ni nada, porque la que le hace y no tiene un solo calificar. Yo le doy tanto, por tanto, 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 así, no. ¡Para! 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 de un minuto, cualquier canción, ok, o sea, una que se les, o una estrofa, puede ser un coro de una canción, vale, ya vamos a ver, pues entonces ya vamos a ver, vale, entonces está bien la propuesta de un duelo y que los jueces opinen así rapidito, que solo saquen el número y se suman y vean quién ganó más, y tenemos cinco jurados, ¿verdad? Vale, ya vamos a ver, y si no, pues nos vamos tristemente a la moneda, si no hay de otra, nos vamos tristemente a la moneda para este empate, pero se me hace bastante injusto que por la moneda se vayan a la final o a la semifinal, y pues sí, habiendo un empate, pero ya vamos a ver cómo lo solucionamos, pero bien, ahorita por el momento hay que ver, si no hay empate, pues mejor, y si hay empate, pues igual, por eso le dije a los jueces, ahora sí, por favor, ya sin margen de error, si cantó bien, cantó bien, y si cantó mal, cantó mal, recuerden que esto también depende mucho de la canción que canten, porque si la norma tiene bonita voz, pero, pero digamos, elige una canción que no va con ella, no se le va a dar igual que como que hubiera elegido otra, así que yo les dije a todos ellos, piensen bien en la canción que van a cantar, porque de esto depende pasar la siguiente ronda. Así que tenemos premios, el primer lugar se lleva a 125 y el segundo lugar se lleva a 75 dólares. Así es de que comenzamos con todo, ve si es la primera porque el sorteo salió lo que ella sería. Eh, vaya, entonces, comenzamos, ya. Ok, ah, esta noche yo voy a cantar la canción, ya te olvidé, de Yulidia, sí, bueno, es una canción nueva para mí, yo la había escuchado, pero nunca la había cantado y la verdad es que es nueva para mí. Desde que salía el programa de, ¿cómo se llamaba? Número uno, no, no, el número uno era aquí de Salvador, ¿verdad? Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? La Academia. La Academia era, la de Invisión. ¿Salió la de Invisión? De la Academia salió, ¿de Invisión era? ¿Cómo se llamaba? Cantando por un sueño. ¿Cantando por un sueño era? La Academia. No, pero es que yo diría, ¿ha salido de Invisión o no salió de Invisión? La Academia. ¿Eso era de la voz? De la voz. La voz, la voz México. Pero es que Yulidia creo que era de Estados Unidos. De la Academia salió ahí. Ok. Era de México entonces, la competición. O era de Estados Unidos. De México. De México. Pues sí, pero la competición creo que era de... No sé, pero sí que había salido de un programa de televisión que era como una competición como la que estamos ahora. ¿Qué tal y el que gane de esta competición, luego la llaman y firma contratos con empresas? Esas discos gráficas grandes y va a ser de... No van a decir salir de la Academia, de la voz, de número uno, van a decir salió de 4K. ¿Qué chico? ¡Ay! ¡Ay! Solo, solo, corrido. Digo solo, solo música. Esa me... Ay, a tu música te gusta, bicha. Pero bien, cada quien. vaya entonces empezamos comenzamos con no vas a llorar por mí ya te olvidé de yuridia dedicada para el muchacho que anda por ahí porque no le hizo caso no hay resentimiento entonces que no le haya hecho caso ya estaba acostumbrada que te batean así o primera vez que te batean vaya entonces comenzamos ya ya te olvidé esto es muy lejos de mí ay dios mío dios mío dios mío dios mío perdón perdón ay dios qué mala onda ay dios hija si estás en el teléfono mira te podemos perdonar pero ya de teléfono por favor porque yo te he escuchado ya y la cantan bien sin teléfono mucho mejor que con teléfono vaya pero si querés equivocarte otra vez vuelve a usarlo dale ya no estamos para improvisar no le estén diciendo que una que se pueda ya te olvidé vuelve a ser libre otra vez vuelve a ser libre está nerviosa está nerviosa está nerviosa está nerviosa se la puede porque yo he escuchado que el teléfono ya rato carga mira sí 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 es cierto que pues sí que la caben ahora empezaste a ensayarla pero si yo te he escuchado ensayándola y estuviste ni comiste pues está ensayando y ya te la podía ya ya se me olvidó vaya comenzamos espérenme, 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 concéntrese calmada respire profundamente piénselo a 125 ya vaya, respire inhalé exhalé inhalé exhalé vaya comenzamos vamos a ignorar las equivocaciones anteriores ya te olvidé vuelve vuelve a ser libre otra vez vuelve a mi vida vuelve a mi vida vuelve a mi vida siento que la tengo pero cuando la junte la voy a cantar como que me la van mojando así pero y porque voy nervioso pues no es la misma plaga chuca sí pero es que ay gordomelo hay que ayudarle a mi vida jamás mi amor y por qué tanto miedo que me tienen pues yo te pide jajajaja es que aunque la cante con teléfono va a ver que no la puede usar teléfono y va a ver lo mismo va a pasar ya te olvidé vaya silencio silencio todo por favor y ya no le dije pues vuelve a hacer no porque iba por un otro lado uno, dos, tres ya ya te olvidé vuelve a ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida estás lejos y prohibida para ti ya te olvidé ya estás muy lejos de mí tú he logrado con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué me atrapaste me tuviste entre tus manos me enseñaste el ritmo madre lo infeliz que puedes ser te dijiste exactamente enamorado y aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás podía olvidarte que después iría a romarte y a pedirte besarte yo luché contra el amor y que te tenía y se fue y ya te olvidé ya te olvidé ya estás muy lejos de mí tú he logrado con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué me atrapaste me tuviste entre tus manos me enseñaste el ritmo madre lo infeliz que puede ser ya está ahí vaya entonces qué pasó sí es que la voz está chulísima bonita o sea un mega boom la voz es boom ajá o sea talento tenés lástima que la cabeza no te ayuda eso eso mero lástima lástima ya estuvo ya estuvo no ahora no puedo hacer así sin teléfono entonces ignoramos todo lo anterior y comenzamos chico pero lo siento video chico ¡Gracias!